Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Entiendo que es la sexta edición que se da de este simulacro de terremoto o de situaciones adversas. Es correcto, es el sexto simulacro de terremoto que se realiza en la ciudad de Guayaquil, con muy buenos resultados hasta el momento. Contamos ahora con una cantidad de empresas que se han sumado, públicas y privadas, que se han sumado al desarrollo de este ejercicio. En total son 71 que van a desarrollar, 71 empresas, que van a desarrollar 153 escenarios en todo el territorio del Cantón Guayaquil. 153 escenarios, pero no a la vez Camilo. No a la vez, vamos a trabajar por lotes, vamos a enviar un grupo de empresas que se activen a una hora, luego unos cuantos minutos después otro grupo y terminaremos con un tercero. Todo esto en 60 minutos. Ah, en una hora. En una hora. O sea, en diferentes sectores de la ciudad van a ocurrir una serie de escenarios, por así decirlo, de situaciones adversas. En una hora, los 153 escenarios. Los 153 escenarios. Cuidamos de que cuando activamos, trabajemos en seis sectores que hemos dividido a la ciudad. Noroeste, noreste, sureste, suroeste, centro y las parroquias rurales. Osorja se está juntando este año a desarrollar un escenario importante con casi 1.500 personas que van a evacuar en tres empresas que están ubicadas allá. De aquel primer simulacro, Camilo, ¿cuál ha sido la experiencia que se ha venido arrastrando en buen sentido de la palabra para ir sumando y adquiriendo o fortaleciendo este proceso? Dos cosas nos han fortalecido. ¿Cuáles? Primero, la decisión de nuestro alcalde de empezar a prepararnos, como lo exige el marco jurídico vigente, pero también un papel importante han jugado las instituciones y empresas públicas y privadas que tienen responsabilidad en el Cantón Guayaquil. Hablando del gobierno local como del gobierno central. Estamos empeñados en garantizar los derechos que tiene la comunidad cuando se enfrenta a efectos adversos. Y segundo, el segundo factor importante que consideramos es que se está desarrollando una cultura de prevención. Así, la gente está entendiendo y las instituciones que tienen a cargo para cualquier evento de esta naturaleza están compenetrándose en el tema. En la sexta edición, este año, hemos cambiado varias cosas. ¿Cómo qué? Primero, el tiempo. Y segundo, estamos motivando a las empresas que van a desarrollar esos 153 simulacros que lo resuelvan con recursos propios, tal como debe ser una situación como esta en la vida real. Cuando nos impacta un sismo como el que estamos ejercitando este año, los recursos van a escasear. No van a estar disponibles por varios motivos, incluyendo el cierre de las vías por los escombros de los edificios que caen. Entonces, conocemos actualmente, de acuerdo al sistema nacional descentralizado, que territorio es igual a responsabilidad. Por lo tanto, usted es el responsable de su casa, por lo tanto debe tener un plan de emergencia y debe estar coordinado con sus familiares para saber qué hacer en caso de. Igual forma ocurre en una empresa. Si en un horario de trabajo, en un día hábil, ocurre una emergencia como esta, usted es responsable de sus trabajadores, de responder a lo que ocurra dentro de su territorio, dentro de su empresa, para garantizar la seguridad de sus colaboradores. Ahí surge la inquietud, entonces. La ciudadanía, Camilo, los ciudadanos comunes y corrientes, los que somos, que tenemos una casa, ¿estamos preparados realmente o son esta clase de ejercicio la que nos permite, no solamente a nivel empresarial, sino también de casa propia? Bueno, no solamente hacemos este ejercicio. Hay un programa de televisión abierta que se llama Aprendamos, en el que con muchas frecuencias estamos trabajando el asunto de cómo enfrentar los desastres. También estamos trabajando como municipio de Guayaquil en la organización de las comunidades. Hoy por hoy, de manera didáctica, podemos decir que la gestión de riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad o la participación comunitaria. Actualmente tenemos 32 comités de gestión de riesgo comunitarios que están relacionados con nosotros, que gestionan con nosotros sus riesgos y que también saben cómo alertarnos, saben cómo comunicarse con nosotros para solicitar la ayuda que requieren. O sea, en un evento de esta naturaleza, reaccionan inmediatamente estos comunitarios... Dándole prioridad, hemos comenzado por los sectores más vulnerables, es decir, por los sectores que se pueden afectar. Así tenemos en el noroeste de la ciudad, en Nueva Prosperina y su zona de influencia, también tenemos en Bastión Popular y hemos trabajado en algunos recintos de las parroquias rurales. ¿Y la respuesta ha sido buena? La respuesta es muy buena. Sí. La respuesta es muy buena. La gente entiende que gestionar el riesgo también es su responsabilidad. Bueno, porque uno vive en cualquier territorio y en cualquier territorio le puede ocurrir cualquier evento. Muy cierto. Además, este año van a trabajar, directa o indirectamente, 50.000 personas. ¿50.000? 50.000 personas vamos a evacuar. Esas 50.000 personas, podríamos decir que equivalen a 50.000 familias, que de alguna forma, directa o indirecta, se están enterando de que la ciudad va a ejercitarse con este sismo. Claro, es un cantón pequeño prácticamente, 50.000 personas, algún cantón debe tener... Y van a ver que su papá o su hermano que trabaja en una empresa se ha estado preparando y que ha estado siendo capacitado. Entonces, eso que trabajamos en las empresas, en las 71 empresas, los 153 escenarios, por supuesto que va a tener resultados en la comunidad. ¿Va a permitir entonces evaluar la capacidad de reacción, medir la capacidad de respuesta que tienen la gente y las empresas? Por supuesto. Poco a poco vamos aumentando el nivel de complejidad de los ejercicios. Sí. Empezamos trabajando hace mucho tiempo con los organismos de respuesta. Luego dijimos, bueno, los organismos de respuesta trabajan casi todos los días atendiendo emergencias. Deben practicar el nivel de coordinación, pero tenemos que ir más allá. Y comenzamos a trabajar con empresas estratégicas y con empresas que se juntaron. Y poco a poco hemos ido aumentando. Hace dos años incluimos a la comunidad y cada año la comunidad también se va involucrando. ¿Por qué elegimos un escenario de terremoto? El terremoto. El terremoto es un evento generador que puede ocasionar múltiples eventos como incendios, deslizamientos, fuertes marciales peligrosos, que también podría generar deslizamientos que se presentan en las épocas lluviosas. Hacemos este ejercicio para tener una gama amplia de situaciones en las que podamos prepararnos y ejercitarnos. Y esto nos deja listos para la época lluviosa. Estratégicamente nuestro simulacro se realiza en noviembre, justamente porque se lo hace a la puerta de la época lluviosa. Este año tiene una particularidad, ¿verdad? Va a estar acompañado de un fenómeno el niño, que según los entendidos nos dicen que es fuerte. Camilo, quiero agradecerle por estar con nosotros y que mañana tenga el éxito deseado en cuanto a lo que ustedes siempre se han planteado en cada uno de estos eventos, estos simulacros que realizan. Esperamos la colaboración de la ciudadanía, disculpando lo que podamos ocasionar en la ciudad, pero esto es necesario. La práctica siempre es buena. Los cierres de vías son necesarios, aunque estamos cuidándonos de no impactar mucho a la comunidad para que no se conviertan en víctimas de este simulacro. Gracias Camilo. Camilo Coronel, jefe de la sala situacional de la Corporación de Seguridad Ciudadana para Guayaquil. Siete de la mañana, catorce minutos. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos.